El club de fútbol cincuentenario se aproxima a cumplir su aniversario número 31, tiempo en el que se ha dedicado a formar a niños de todas las edades de la comuna 4 del distrito. El club cincuentenario ya es uno de los clubes tradicionales en la ciudad, escuelas de formación, ya cumplimos este año 31 años, ahorita el 25 de marzo, contamos con todas las categorías, desde la categoría sub 5 hasta la categoría este año sub 17, ya llevamos participando desde esa época, desde 1992, y desde el 2017 venimos participando en los torneos nacionales categorías sub 17, sub 15, sub 13 y sub 20. Uno de los entrenadores resalta la importancia de que desde muy temprana edad los niños practiquen un deporte. Es importante resaltar de que nuestro club más que enfocarse en sacar deportistas de alto rendimiento, tiene en su plan sacar deportistas para la vida, es importante que los niños desde muy pequeñas edades estén relacionados con el deporte, porque esa es la enseñanza que le queda a él para toda su vida, para que estén alejados de momentos de ocio, para que puedan aprovechar de una manera efectiva el tiempo libre, para pues en cuerpo sano, mente sana, desde muy chiquiticos que vayan teniendo ese hábito, y que mejor que enseñar a través de esta disciplina tan bonita como es el fútbol. Este club tiene las puertas abiertas para todos los niños y niñas desde los cuatro años en adelante. Y tenemos en el club cincuentenario, tenemos las puertas abiertas para todos los niños y niñas desde la categoría sub 5, es decir, niños nacidos en el año 2019, en el año 2018, hacia atrás, niños de 5, 6, niños de 4 años, son la edad mínima que tenemos acá. En adelante tenemos, como les digo, todas las categorías, las categorías de torneo nacional a partir de las sub 13, sub 15, sub 17, y queremos conformar nuestro grupo de categorías sub 5 y sub 7, entonces hacemos la invitación especial a todos los padres de familia, a todos los que tengan hermanos chiquiticos, que los traigan acá al club cincuentenario para que empiecen su formación deportiva. Aún están a tiempo de inscribir a los niños en este club deportivo, donde pueden aprender cosas nuevas todos los días. Gracias. 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 Gracias.